Bien acompañado, abran la toma por favor para que miren que si estoy bien acompañado, Rocío Delgado ¿Qué tal casa? Esa presentación no te la esperaba Bienvenida, gracias a Pintura Sur como siempre, ¿verdad? Todo bien Como siempre contando consejitos importantes, la gente tiene que conocer cómo se pinta una casa qué tipo de pintura podemos usar y qué tipo de acabado podemos necesitar o queremos encontrar en el efecto para causar en nosotros y en los visitantes de la casa, ¿cierto? Así es Pero para empezar Rocío, cuando hablamos de pintar una casa, dice uno Bueno, pues ¿cuánta pintura necesito? Porque no me quiero quedar corto, tengo que presupuestarme Así es Y no quiero tampoco pasarme y que me sobre producto que tal vez no voy a necesitar ahorita, ¿verdad? Así es ¿Cuánta pintura hay que usar? Sí, es una pregunta muy importante Muy frecuente Y frecuente que nos hacen todos nuestros televidentes Pues básicamente poder sacar áreas del espacio que vas a pintar y es simplemente multiplicas el ancho por la altura del espacio y esto te da un metraje cuadrado Te vas así en las cuatro paredes del ambiente y luego también sacas áreas de las ventanas y puertas Y esto lo restas del área total Y ya te salen los metros cuadrados Metros cuadrados Ya te sale un total en metros cuadrados En metros cuadrados ¿Y qué hago con ese resultado? ¿Lo llevo a la tienda? ¿Llevo el dato contigo? Así es Entonces lo llevan a la tienda y pues ya les damos la pintura que rinde de 20 a 25 metros cuadrados por galón Esto va a depender si es superficie nueva, si es repinte, también va a depender del rendimiento de la pintura Es muy importante también ver la textura de la superficie Porque muchas veces hay superficie demasiado rugosa que si necesita pues un 10% más de pintura Entonces tener muy en cuenta estos tips Sí, así es Para pues que no nos quede mucha pintura o que nos falte Que nos falte pintura Que el problema de que nos Bueno, sí sería una complicación ambas cosas Pero en todo caso que nos falte pues vamos por otro poquito y ahí podemos cuadrar Pero si nos sobra, nos quedamos así como que bueno, podemos donarla o algo, no sé Pero es como complicado Para que nos queden bien bien las cuentas Entonces ese cálculo es lo más indicado Ahora sí el acabado Porque me estás explicando ahorita, le digo a Rocío, vamos a hablar del tipo de pintura No, vamos a hablar del tipo de acabado Es diferente Así es ¿De qué estamos platicando? A ver Rocío, ya te sostengo O el abanico o el micrófono Gracias, gracias Cuando hablamos del tipo de acabado Estamos viendo si una pintura es mate Si es satinada Si es semibrillante Si es brillante Ese es el tipo de acabado de la pintura Por ejemplo, el tipo de acabado mate es recomendable para superficies como cielos, techos, áreas de poco tráfico El techo por dentro obviamente va a llevar una pintura mate Así es Y el acabado satinado se recomienda para por ejemplo dormitorios, acentos importantes de color Porque este acabado satinado pues deja que la luz pues se reflecte más Y a la vez le da un acabado terciopelado a la superficie Entonces Los bajos relieves, un nicho o algo así Algo muy especial que tú quieras acentuar, le puedes colocar una pintura satinada O bien también detalles como decorativos, verdad Como simular un vinilo por ejemplo Pero pintado, verdad Algo, detalles muy especiales en dormitorios de niños por ejemplo En cualquier color En cualquier color Esa es una ventaja de pintura azul Que todos los acabados los puedes encontrar A ver, pues tenemos uno más claro por acá para que se aprecie mejor la diferencia de acabados Sí, acá Estos acá, cuando es totalmente mate no tenemos brillo, verdad Acá en este ejemplo es que el mismo color en diferente acabado te da una sensación de diferencia de color De tonalidades De tonalidades Siendo siempre el mismo color El acabado semibrillante Y el acabado, perdón, el acabado lleva un nombre distinto Así es Vamos por el satinado, nos toca el semibrillante Este es aplicado en zonas donde pues ya tenemos más tráfico Como por ejemplo una cocina, verdad Colegios, hospitales, podría ser escuelas Y es un acabado que por ser semibrillante Comercios Comercios en general Que tú necesitas limpiar más frecuentemente Entonces puedes usar un acabado semibrillante Y por último tenemos el acabado brillante Que este acabado pues más que todo se usa en la industria Digamos, de alto tráfico Hay un gloss y un high gloss Así es ¿Brillante y más brillante? Más brillante Estos pues ya se usan en industria, en áreas totalmente hoteleras, restaurantes, por ejemplo Donde hay un tráfico pues bastante alto Claro, claro, claro Bueno, pues eso es importante saberlo Porque a veces uno como cliente, la mayoría de veces uno no sabe Y es bueno dejarse asesorar porque qué bueno que en cualquier tienda te venden nada más el producto Pero la asesoría y la información es importante saberla, verdad Eso es importante Que se acerquen con ustedes Y son productos especiales que tenemos Como te digo, en todas las líneas hay un acabado especial Verdad, solo que se acerquen, los asesoramos Y los esperamos en nuestras tiendas también Porque ya son un montón Las ofertas de temporada ya están hasta el 15 de octubre Entonces para que todos corran y vayan ya a traer su látex 3000 Que ya la oferta termina el 15 de octubre No, hay que aprovechar porque mucha gente pinta su casa a fin de año Porque quiere recibir el año nuevo Así es, ya es una tradición Es una tradición Así que aprovechen las ofertas Gracias a Pintura Sur Gracias, gracias Qué bueno esterte por aquí como siempre Cortesía de Pintura Sur Pintura Sur Presentó Corte comisario, ya venimos Hay algo muy importante que tenés que saber Ya viene el Mac Día Feliz por los Niños Y podés ayudar desde ya Comprando vales en preventa de Big Mac En todos los restaurantes McDonald's del país El objetivo es que te puedas sumar a las miles de personas Que apoyan el gran trabajo que hace la Fundación Infantil Ronald McDonald's Estos vales podrán ser canjeados después del Mac Día Feliz Hasta el 31 de diciembre del 2013 El monto recaudado por los Big Mac Vendidos a través de la preventa Y del Mac Día Feliz Que es el próximo 9 de octubre Serán donados a través de la Fundación Infantil Ronald McDonald's Para apoyar causas a beneficio de la niñez guatemalteca Sumate desde ya a esta gran cruzada por los niños Y a comprar tu Big Mac Estos parados a través de la Fundación Infantil Ronald McDonald's